Automovilistas que circulan a diario por López Mateos piden a las autoridades mayor vigilancia para inhibir la práctica de los arrancones, que es constante en esta vialidad, en donde ya se han registrado varios accidentes y algunos con víctimas mortales por esta práctica. Debería de haber más presencia vial, de agentes viales, de esa manera disuadir la situación de que anden borrachitos, anden chavos corriendo con sus carros, etc. En la noche está solo, no hay policías, no hay ni el alcoholímetro ni nada de eso. Entonces yo creo que habiendo más presencia de agentes viales y de policía va a disuadir que existe ese tipo de situaciones. Ahí había una cámara de velocidad y la quitaron. Yo creo que más vigilancia general para todos. ¿Es una vialidad muy complicada en ese sentido? Es muy complicada y sobre todo en las madrugadas, los fines de semana. Cualquier día, a partir del miércoles ya puede ser cualquier día que te encuentres esa serie de hechos. Que haya más vigilancia en las calles donde saben dónde se hacen los arrancones y porque son mucha velocidad, alcohol, parece que también hay drogas. Entonces estar más al pendiente de la gente que está y porque saben, saben dónde se hacen los arrancones. No se hacen en calles pequeñas, se hacen en la entrada Tlajomulco, en López Mateos. Román Ortega, Meganoticias.